Bueno, pues a las dos y treinta y cinco minutos. Bienvenido, ¿cómo estás, Fran? Muy bien. Un placer tenerte en el programa nuestro fisioterapeuta, Fran, la torre de la clínica Anupan. Bienvenida, ¿cómo estás, Alba? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tus rodillas? De momento bien. Bien. ¿Ser alta no influye para tener una peor movilidad de rodillas? Más el incremento de peso, Juli. Porque yo soy pequeña y tengo molestias en las rodillas. De hecho, tengo ya una artrosis ahí que está dando la lata. Pero bueno, lo importante es hacer ejercicio para evitar lesiones en nuestras rodillas. Porque al final, una rodilla que tenga una contropatía o que tenga una artritis, una artrosis, puede dar muchos problemas. Pues sí, pues sí. Tenemos que prevenir un poquito el tema. ¿Y cómo llevarlo a cabo? Pues haciendo tres tipos de ejercicio. Un poco de movilidad, que hablamos en su momento, acuérdate, del líquido sinovial y cómo se secretaba ese lubricante de la rodilla. Luego tenemos los ejercicios de fortalecimiento, que le dan un sostén a esa articulación y que aseguran esa rodilla. Y por último, la parte final, que es el estiramiento. ¿Y hay algún tipo de alimentación que tengamos que tener en cuenta? ¿Algún tipo de complemento alimenticio? Ahora que se lleva mucho eso de, yo tomo magnesio, yo tomo colágeno, yo tomo diente de león. Te pregunto por qué. Potasio. Mucha gente toma muchas cosas y no sé si alguna de ellas sería la mejor para las rodillas. A mí me dijo, yo no soy experto en nutrición, ¿eh? Entonces, siempre me acuerdo de la frase que me dijo mi profesor de biología. Y dice, si yo soy calvo, si como pelo, me crecerá el pelo. Pues algo así pasa con el colágeno, con el cartílago y con el aire. O sea, me está diciendo que por mucho que comamos... Eso yo nombro a mi profesor. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado lo que me acabas de decir. Es decir, que no por mucho colágeno que comamos vamos a producir más colágeno. Lo que sí que es importante es el ejercicio. Te he dicho algo antes que creo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros, seguramente, la mayoría de nosotros vamos a tener un problema degenerativo en las rodillas porque forma parte del envejecimiento, lo más importante es mantener un peso adecuado. Si nosotros vamos echando kilos y kilos y kilos, pues las rodillas, llega un momento en el que no aguanten ese peso, sufren y podamos sustituirlas por una prótesis. Y luego también el hecho de la posición bípeda, cuando pasamos de homínido a homo sapiens, ya veamos que la posición bípeda genera un impacto a la hora de andar sobre la rodilla y sobre las caderas. Cuando andábamos a cuatro patas no pasaba esto y ahora tenemos que luchar contra esto. Y las rodillas sufren. Como a cuatro patas no van a poder andar. Si encima hay un impacto, encima del impacto, Juli, hay un sobrepeso, el impacto es mucho mejor. Exactamente. Entonces, lo primero de todo, aquí lo de que se come, de lo que se come, se cría, no funciona ese dicho. Es decir, que ustedes pueden si quieren comer colágeno, pero que tampoco les va a ayudar tanto como se imaginan. Lo que sí que es importante es que no coman mucho para evitar tener esos kilos de más. Y luego vamos con los ejercicios importantísimos de la rodilla. Eso es lo fundamental que os has dicho. Y partiendo de la base de las movilizaciones, vamos a... Que nos llame la gente y que nos pregunte, porque hay gente que dice, pues a mí me duele, voy a sentar aquí. A mí me duele, como yo tengo problemas de rodillas, a mí me duele la cara interna. A mí me duele la bola de las rodillas. Es que la rodilla duele de muchas maneras. Uf, es que hay muchas estructuras nectomáticas. Y la sensación que tenemos cuando nos duele la rodilla es como un escozor... Depende. En el caso de la artrosis, por ejemplo. Sí, la artrosis normalmente duele en los límites de los movimientos. Cuando llegamos a una flexión muy grande o a la extensión completa. Ahí es donde sufre la artrosis. La artritia es un proceso inflamatorio que genera como una sensación más dolorosa en todo el rango. Luego hay otros tipos de problemas, como pueden ser de ligamentos, de cápsulas o de meniscos. O efectivamente, o esos cartílagos subrotulianos que has hecho tu frente a la condropatía rotuliana también. Yo estoy preparada para hacer los ejercicios. ¿Ya estamos preparados? Sí, y el teléfono abierto para que ustedes nos pregunten lo que quieran. Perfecto, pues entonces nos podemos poner las dos a la vez. Vamos a hacer flexo-extensiones sencillas. Así, apertura, ahí. Vamos a extensión y a flexión. Estos ejercicios lo que hacen es eso, movilizar y secretar el líquido sinovial, que es nuestro lubricante para que se engrase la articulación. Claro, esto muchas veces en los gimnasios incluso lo pueden hacer ustedes en casa, con un poquito de peso, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Porque es importante que los cuadrices estén fuertes. Tenemos gomas elásticas que podemos hacer o hay como una especie de muñequera con cierto... Que se las puede poner en los tobillos. Claro, ya que estamos hablando de movimiento, hay otro movimiento que tú y yo hablamos hace bien poco, que es la pedalera o una bicicleta estática. Eso genera mucho movimiento. La pedaleta viene fenomenal. Y a más cerca de la pedalera o a más bajo el sillín, más movimiento se genera en la rodilla. Exacto. Y también favorece que el líquido sinovial esté en su sitio. Se distribuya bien. Y también aseguramos que protegemos la artrosis, porque si bajamos mucho el sillín, hay mucha flexión de rodillas y entonces estamos jugando en los límites a que la artrosis no nos gana a nosotros y que nosotros la estemos frenando en su avance. O sea, que tú aconsejas siempre a la gente que tenga una silla en su casa que tenga el sillín más bien alto que bajo. No, no, al revés. Al revés. Bajito, bajito. O sea, bajito para que... Bajito para que haya mucha flexión de rodillas. Vale, vale, vale. Y proteja de la degeneración artrósica. Porque si lo tenemos alto... Pues prácticamente no hay movimiento de rodillas. No hay movimiento y entonces... Claro, es muy poca flexo-extensión de rodillas. Estaríamos todos jugando en este rango. No sé, yo tengo que tener siempre bajo porque con mi altura... Bueno, si ahora lo vamos a hacer con Alba, porque el siguiente ejercicio es tumbada, así que Juli, levantada. Sí, ahora me voy a levantar. Y vamos a hacer la bicicleta, ya que estamos aquí. La bicicleta. Entonces, fíjate... Esto lo hacíamos siempre en gimnasia cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? Si vas a tener a los pedales aquí arriba... Sí. Aquí esta pequeña flexión, aquí hay poco movimiento de rodillas. Ahora, sin embargo, si yo le bajo mucho... El sillín abajo. ...y aquí hace la flexión, ahora ya haz bicicleta. La bicicleta. Ah, y fíjate la flexo-extensión de la rodilla. Bueno, esta pierna está larga, menudo la bicicleta, ¿eh? Vaya tela, tiene que poner la bicicleta aquí. Da a gusto la bicicleta, menudo gira la bicicleta. Mira, vale, hay mucha flexión de rodillas. Eso es. Esto es lo mismo que antes. O sea, esto viene muy bien y ya habrá personas que digan, si es que yo ya tengo mucho dolor de rodillas, ¿puedo hacer estos ejercicios? Sí, 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 sí. Hay que dar movilidad a las rodillas. Puedes hacer todos los ejercicios que quieran en casa, siempre y cuando el dolor no exceda de un 3 en la escala del dolor. Con la escala del dolor de 0 a 10, dicen que el 10 es el parto, que yo no lo conozco, y el 0 es ausencia de dolor. En este caso, con un 3 podemos hacer los ejercicios. Eso es. Por encima del 3 ya no es molestia, ya es dolor, ya no. Exacto. ¿Vale? Entonces, tenemos este ejercicio de movilidad, vamos a hacer algunos ejercicios de fuerza. Muy bien. Por ejemplo, sentada o tumbada, ¿no? Podemos poner aquí, bájame esta rodillita, Alba, aquí, aquí, eso es. Y ella va a subir la pierna y ahí lo que estamos trabajando es el cuadriceps. Que eso lo puede hacer la gente en su casa, en la cama, en la cama cuando se levantan. Llámen, nos pregunten, no se queden con la pregunta y luego le digan a la vecina, pues lo vi en la tele, pero no me atrevié a llamar. Llámen y nos preguntan y nos consultan que nosotros les respondemos. Y de esta manera trabajamos o isquios o cuadrices, ¿vale? De las dos formas, hacia abajo isquios y hacia arriba cuadrices. Muy bien. Ok, muy bien. Niveles más avanzados, ya vamos hacia gente que tiene una actividad física más o menos diaria. ¿Y por qué se produce el desgaste del menisco? Porque hay gente que dice, ¿se puede vivir con los meniscos rotos? Sí. ¿Y se puede caminar? Sí. ¿Y por qué hay gente que se le rompen con más facilidad que otras? Bueno, esto es como una camiseta. Si tú no tienes nada en el menisco, la primera es difícil. Pero a partir de que ya se hace una rajita, cuando tira, ya el 7, aquí se dice que me he hecho un 7. Sí, pero cuando la tela está pasada, que decimos, uy, madre mía. Eso, eso. Cuando la tela está pasada, pues ya tiene una pequeña rajita, con poco caga, eso se le da a mi hija estupendamente. Sí. Meten el dedito y terminan de abrirlo. Lo que era así de chico, al final se hace así de grande. Pues con el menisco pasa exactamente igual. Entonces tenemos una pequeña ruptura en el menisco y se nos inflama en ese momento y luego se arregla, no da más la lata. Pero un día llegamos a coger algo del suelo y dices, ¿pero cómo puede ser? Y se te inflama. Ya tenemos otra semana, ya tenemos un poquito más de rotura. Yo hasta 3, 4 roturas o micro roturas o crisis en la rodilla no recomiendo ni siquiera operar. Cuando ya la cosa te está dando el día, no trabajas, no haces tu deporte, no sé qué, más de 4 veces. Más de 4 crisis al año, para mí es candidato a una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica. ¿Y la operación de menisco da buen resultado? Y muy sencilla, muy sencilla y muy rápida. Y la recuperación prácticamente... Pero lo que sí que tenemos que evitar hasta el final es ponernos una prótesis. ¡Oh, hombre! Y eso sí que se puede evitar simplemente bajando de peso, haciendo otros ejercicios y otros que nos vas a recomendar. A la parte un poco más avanzada. Ahora nos vamos a poner de pie y vamos a hacer unas sentadillas, que Alba seguro que está... ¿Sufran más de problemas de rodillas las mujeres que los hombres? Sentadillas neutras hacia abajo. Sí, por el tema de la osteoporosis. Llega la menopausia, empezamos a perder estrógenos y ya empiezan los problemas en los huesos. Ahí vemos... Ahí estamos haciendo sentadillas, ahí estamos trabajando un poco más toda la parte del compartimento interno. Que habrá gente que dice, yo no lo puedo hacer así. Pues con una sillica, se colocan ustedes su silla detrás y ya está. Claro, un sofá, una silla para tomar seguridad. Ya si se sienten ustedes más seguros y se ven que se van a caer, en vez de que el culete cae al suelo, cae a la silla. Eso es. Otra podría ser la búlgara. Ponemos aquí el empeine de una pierna y la pierna adelante y bajamos. Eso es. Estos ya empiezan a ser más exigentes. Estos son más exigentes, exactamente. Quien se atreva y que tenga ya un tono... Pero un patrícula fortalecido va a hacer que la rodilla no duela. Yo de hecho... No duela y se establece. Noté más las molestias cuando estuvimos durante la pandemia, que no podíamos hacer tanto ejercicio. Ahí fue cuando yo empecé a sufrir las molestias de rodillas. Cuando empecé con el ejercicio, la rodilla otra vez volvió a su sitio. Es como al final, como si fuera la garrucha de un aljibe, ¿verdad? Que sí, la polea estaba como desplazada y cuando la polea se colocó en su sitio, al fortalecer el cuadriceps, pues el agua salía del aljibe bien otra vez. Eso es por una condropatía. ¿Me estás hablando de una condropatía? Sí, una condropatía. Es que es justo lo que pasa. Hay una desalineación de la rótula frente a los cóndilos del fémur. Si tira más el basto interno, la rótula va hacia acá y hay un roce entre el cóndilo y la patela o la rótula y ahí se desgasta. Te lo explicaron muy bien y lo entendiste. Ah, que lo entendí yo muy bien. Perfecto. Sí, que yo cuando ve que tal, le voy a sacar el agua correctamente del aljibe y tengo que hacer esos ejercicios de cuadriceps. Tenemos una llamada. Marisa nos llama desde el Real de San Vicente. Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué te ocurre? Pues mire, me duele mucho lo que es la parte de la cadera para abajo. Todo el glúteo, me da muchos pinchazos, muchos calambres y digo, pues no sé yo, que le estoy viendo aquí al doctor, digo, ¿qué me podría ir mejor para ver si se me pasaba esto? Porque ya llevo bastante tiempo con ellos, como cuatro meses o por ahí, cinco. Vale, Marisa, a mí me encantaría tenerte aquí y verte andar, porque seguramente tenga una insuficiencia del glúteo medio. Por la zona que hablas, glúteo medio, tensor de la fascia lata, es como la costura del pantalón, por aquí justo. ¿Es esa zona, Marisa? Sí, más o menos, sí. Más o menos. Vale, los glúteos medios son estabilizadores de cadera. A Marisa seguro que le vendría bien fortalecer los estabilizadores de cadera. Mira, seguramente ella tenga una marcha que se llama marcha en Trendelenburg, que es un poco esta, porque tenga insuficiencia del glúteo medio. Entonces, como no corrige la columna, no puede estabilizar aquí, tiene que cerrar la gravedad hacia este lado para corregirlo. Y por eso, y de ahí ese dolor que te baja hasta la pierna, para abajo, dices. Desde aquí hacia acá. Sí, 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 hasta abajo, hasta el tobillo. ¿Y qué ejercicio lo podemos hacer? ¿Te vamos a recomendar unos ejercicios, Marisa? Hombre, no va a ser la solución, pero algo te va a aliviar. Mira, yo haría estiramientos del glúteo medio, que los puede hacer desde esta posición, Alba. Eso es. Mira, fíjate, fíjate en Alba. Cruzando las piernas, efectivamente, y llevando el costado hacia acá, vamos a estirar glúteo medio. ¿Lo ves, Marisa? A ver. Mira. Ahora, ahora no se ve. Sí, con la pierna cruzada, con la pierna cruzada. Con la pierna cruzada, cruzada la otra. Y no ves, y tienes que estar echándote como para un lado. Eso es. ¿Lo ves? ¿Para la pierna que me duele, me apoyo? No, la pierna que te duele es la que se queda libre aquí, la que se apoya es la otra. Se apoya la que no te duele. Eso es, es como si quisiéramos coger. Y tú te apoyas en el sofá en algún sitio para que no te caigas, también te lo digo. Hay otro Alba, Marisa, perdón, que va a hacer Alba, siéntate con las piernas estiradas hacia allá, y vamos a poner esta pierna doblada por aquí. Eso es. Y con este codo, vamos a ir aquí. Esta es la zona que seguramente tú sientas como tensión y eso es pinchazo. ¿Lo ves ahí, Marisa? Sí, sí, sí. O sea, que si mi lado es el lado derecho... ¿Cómo? Ahora mismo lo estamos haciendo con su lado derecho, precisamente. En mi lado derecho... ¿Tu lado derecho es el malo? En el malo, sí. Si el malo es el que estira, ¿vale? El malo es el que estira. El malo es el que estira. Eso, Marisa. Sí, sí, sí. Un beso grande, Marisa. Muchas gracias. Y a la real Lisa Vicente, que lo queremos mucho a ese pueblo. Muchas gracias. Gracias a ti. Luego otro día nos llamas y nos cuentas si estás mejor. De acuerdo. Una llamada que nos llega ahora desde Toledo. Buenos días. Luis, buenos días. Luis, ¿hubes una música? Luis. ¿Luis? ¿Luis así como una música? Digo, pues Luis que nos va a poner una música, ¿verdad? Pero no. Pues bailamos. No, no. Pues seguimos. Pero Luis, sí, retoma la llamada. Pero a él le dolía la rodilla. Ajá. Y él entonces nos preguntaba si le venía bien la bicicleta estática. ¿Le venía la rodilla? A ver qué dolor de rodilla es. Le dolía la rodilla y bici estática. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer la pregunta. Luis, si puedes llamar y no lo corriges, mejor. Pero, ¿la bicicleta buena para las personas que tienen problemas de rodilla? Habitualmente sí. Movimiento... ¿Tiene daño al meñisco? Ah, si tiene daño al meñisco. Pues sí. Pero en este caso, por ejemplo, yo no lo forzaría a tanta flexión. O sea, que no tanta bicicleta. Sí, bicicleta, pero no tanta flexión. No bajar el sillín mucho. O sea, el sillín medio. En este caso no. Luis, el sillín no te lo bajes del top, tenlo medio. Eso, medio o alto. Porque acuérdate que cuando te dije cómo sufría crisis de rodilla cuando te agachabas. Exacto. Cuando hay mucha flexión, si ahí bajamos mucho el sillín, estamos forzando al meñisco. Exacto. Entonces, Luis, tiene que hacer bicicleta. Puede hacer bicicleta. El sillín lo ponemos medio, ni muy bajo ni muy alto. Un término medio. Eso es. Y va a notar mejoría. Seguro. Y también fortalecer los cuadrices. Cuadrices. Con la bici lo fortalece y con las sentadillas, por ejemplo. Y unas sentadillas como las que ha hecho también Fran y Alba. Muy bien. Bueno, pues Fran, a todos muchísimas gracias. Gracias. Te indica Nupain. Espero que cada vez haya menos gente que tenga que quejarse de las rodillas. Gracias a tus... Me voy a tener que cambiar de trabajo. Sí. Muchísimas gracias a tus consejos. Gracias, Alba. Gracias. Continuamos en Estando Contigo, que ahora viene la música.